Los nicaragüenses esperan que se resuelva de una forma positiva el embargo de la DGI a Canal 12, dijo el analista Bosco Matamoros. Los nicaragüenses estamos siguiendo día a día las informaciones que nos provee el Canal 12, un canal que tiene una larga trayectoria informando al público nicaragüense. La situación actual de que le han impuesto un embargo fiscal, los nicaragüenses esperamos que se resuelva de una forma positiva para el Canal 12. Una solución positiva no solamente beneficia a los propietarios del canal, sino también a la sociedad nicaragüense. Toda sociedad en un mundo globalizado necesita información, necesita estar actualizado y necesita diferentes puntos de vista. De esa forma se enriquece un país. De esa forma nos mejoramos como sociedad. De esa forma estamos en el mundo del siglo XXI. No podemos continuar pensando que somos un país que estamos a la saga del resto de la región por diferencias políticas. Tampoco podemos aceptar que por una cuestión de cualquier orden, que en realidad amerita reflexión, se puede cerrar la voz y los ojos de un medio de información. Los medios de información los necesita el país, los necesita el gobierno, y esperamos que sea un resultado positivo el final de este capítulo y que continuemos a ver las noticias del Canal 12 y todos los otros medios de información que hay aquí en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.